Hola, y en este video te muestro cómo entrar al menú apagado en el Honor Watch GS3. Pues bueno, para entrar en el menú apagado tienes que presionar el botón superior derecho. Presionamos y aquí como puedes ver ha aparecido bien reiniciar y apagar. Y de esta manera estamos en el menú apagado. Y para salir de este modo simplemente presionamos una vez al botón sub, bueno, al botón que se encuentra más arriba a la derecha. Y ya está. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.